A Jin Yang Ever, gracias por el pase. Me encuentro en la provincia de Guaura y dentro de las instalaciones del gobierno regional de Lima. Las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud, el gobierno central ha hecho entrega correspondiente de cuatro modernas ambulancias totalmente equipadas para la región Lima. Pero para ello vamos a escuchar a los beneficiarios, justamente a las diferentes redes de salud, tanto en la provincia de Yauyos y la provincia de Cañete. Doctor, ¿qué tal? Estamos en vivo para TV Perú. Bueno, coméntenos, importante lo que es la recepción de esta ambulancia moderna para su zona. Sí, muy contento, muy emocionado, gracias a las gestiones de nuestra gobernadora regional. Hemos podido el día de hoy, se ha hecho una realidad el sueño de tener una ambulancia más para la red de salud Chilcamala, específicamente para el centro de salud de Mala, una ambulancia tipo 2 urbana. Y bueno, estamos muy emocionados porque va a ser de gran utilidad para toda nuestra población. Digamos, ustedes contaban con ambulancias, con esta implementación 1 a más, ¿cómo es el tema del centro de salud de su zona? Bueno, definitivamente el centro de salud de Mala es una IPRES categoría 1-4, funciona como un anillo de contención dentro de los distritos y los establecimientos de toda la red de salud Chilcamala. Y definitivamente sabemos que la zona sur de la región Lima, pues en esta época de verano, el aumento de casos, de accidentes, es muy alta. Y esta ambulancia va a ser de gran utilidad para nuestra población. Muchas gracias, doctor. También tenemos lo que es la provincia también de Yauyú, que es de Yauyú. Doctor, en vivo para TV Perú, también importante a la entrega en su zona. Esto va a ser de gran utilidad prácticamente. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a destinar esta ambulancia para la provincia de Yauyú. Yauyú es una provincia que se encuentra en la zona alta de Lima. Está más o menos a 3 a 4 horas. Hay distritos que están a más de 5 horas de la ciudad de Cañete. Y el transporte de un paciente en una ambulancia de esta naturaleza es de vital importancia para darle un trato digno, de calidad y sobre todo adecuado para todas las horas de trabajo. Tenemos una ambulancia tipo 2 con todo lo que es normal la ley y es la manera correcta de trasladar pacientes de riesgo desde las zonas altas a los lugares de referencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, Eber, esa es la información a la que podemos dar a conocer con esta recepción de las 4 ambulancias. Y posteriormente también cabe precisar que el gobierno regional de Lima también ha hecho ya el petitorio correspondiente al Ministerio de Salud para poder adquirir más ambulancias para otras provincias de la región. Esta es la información que podemos dar a conocer desde la provincia de Guaura, contigo en estudio.